El gran evento Marvel llamó a todos los amantes de este universo a un viaje en el Poliforum. Padres de familia llegaron con sus hijos a una de las salas del lugar, donde los esperaron los pintacaritas, las fotografías con Thor, el Capitán América, esculturas aprobadas por Disney y el guantalete de Thanos. Alejandro Pando, marketing de Hasbro México, habló sobre el evento, en su primera salida de la Ciudad de México. Decidimos irnos al Bajío, y no hay ciudad más representativa que León. Todas las personas de Aguascalientes, Guadalajara, Querétaro se pueden venir aquí. La idea es traer eventos que no son tan comunes, en conjunto con el equipo de Disney, comentó. Hulk Poster, dinámicas con los personajes, la recámara de Thanos, fueron el atractivo. Pensamos en cómo hacer atractivo, algo similar a lo que vivieron los personajes de Marvel cuando Thanos hizo el chasquido, recreamos eso a tamaño gigante, les tomamos una foto y tal cual en un chasquido, podrán desaparecer, explicó. Los que vivieron la experiencia podrán descargar sus fotografías a partir de hoy, para compartirlas en sus redes sociales. Este tipo de eventos nos deja satisfechos por la reacción, tenemos el cupo lleno para este fin de semana, contentos, nuestra capacidad máxima es de 6.000 personas y llegamos al sold out. En Guanajuato son muy fans, de todo el producto que tiene que ver con Marvel, agregó Pando. Sobre las novedades, tras el estreno de las películas de, Capitana Marvel, y el final de, Avengers, respondió, tenemos la culminación del universo de Marvel, donde tenemos una línea de productos, máscaras, escudos, figuras de diferentes tamaños. Marvel cumple 80 años y también hay sorpresas con Marvel Legends. Los niños fueron los más divertidos, y tras escalar en la zona de Rappel, dibujar sus rostros con Gamora, Black Panther, el Hombre Araña, buscaron una foto con Tori y Capitán América. El evento recibió a miles de asistentes durante el sábado y ayer. León será un termómetro para la realización de otros eventos al interior de la República. Se llevan premios a casa gracias a su entusiasta participación en Dinámicas a través de redes sociales, cinco personas se llevaron un regalo de AMI Marvel. Emanuel Trujillo, Iñaki Mateo Arias y Jonathan Zambrano fueron tres de los afortunados. Punto. No te pierdas, revelan los precios para el elenco del palenque de la feria La Muñeca Anabel se acerca y esto prueba que será escalofriante, destrozan, en redes a hija de Lucero y Mijare.